Saludos a quienes sintonizan a esta hora, notivos, información responsable. Comerciantes del mercado Iván Montenegro, el que es la meca del queso en nuestro país, reportan que la libra de este producto al por mayor se encuentra entre los 55 y 58 Córdobas. Por supuesto, en este sentido, ellos afirman que ha sido fluctuante el tema de los precios en torno al queso, por el desabastecimiento que en algunas semanas se genera, cuando vienen de otros mercados a adquirir el producto. Los precios aquí están estables, 55, 54 por mayor, 56 por libra. Si lo comparamos a la semana pasada, bajó bastante, bajó 25 libras bajados por libra, tú a 80, 75 y está a precio de 55 pesos, 56. Los proveedores les dicen que por el invierno podría bajar más. Va a bajar más porque más abundancia, baja más. Se sube a veces por la demanda del queso, que tanto que vienen los consumidores de los departamentos y dejan con muy poco queso el mercado, entonces aquí mismo los comerciantes subastamos el queso, por el poquito queso que queda en el mercado. Es decir, entonces, ¿qué esperan que en esta semana podría haber alguna alza? Sí, de hecho ya la hubo porque ayer estaba un poquito más barato, pero ya hoy volvió a subir uno o dos Córdobas. Y lo que resulta es que tal vez en este mes de invierno, tanto como mayo y junio, se espera que siempre baje el precio. Pero mientras en este mercado capitalino el queso se cotiza entre los 55 y 58 Córdobas al mayor, cabe destacar que en otros mercados, como en el mercado Roberto Güembes, la libra de queso se cotiza de 85 a 90 Córdobas, siendo ganancias mayores para los comerciantes. Lo que es el queso seco, el queso indio, sí hubo una baja del queso indio, está a 85 la libra de queso indio. De ahí el otro moralique, pues se mantiene el precio. Es referente a la calidad del queso. Nosotros pues vendemos un queso de una mejor calidad y por eso los precios son un poco más caros, comparado al queso que venden, por decir así, afuera, en las calles. Otro tipo de queso. 85 la libra, 90 la libra de queso. En este sentido, la canasta básica actualmente en nuestro país reporta que ya casi llega a los 17.000 Córdobas, siendo el queso uno de los productos más fluctuantes desde el año 2021. Con imágenes de Alan Mendieta, les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.